Tomen el objetivo Tomamos C C controlado El enemigo ha tomado A Perdemos C Neutralizado Perdemos C Hemos perdido C Tomamos C Tomamos A Tomamos Bravo Alpha controlado Paquete de ayuda a la espera de órdenes UAV hostil encima Paquete entregado Tomamos B Solicito conexión con HACR Especialista en cuerpo a cuerpo neutral Se aproxima un Hellstorm hostil Tomamos Charlie Cerberus a la espera de órdenes Charly asegurado Spectro a la espera Perdemos A Zyper solicita envío de bronce Spectro El enemigo ha tomado A Adjetivo abatido Tomamos Efectivo Cerberus Efectivo Cerberus Efectivo Cerberus Efectivo Cerberus El enemigo ha tomado El enemigo ha tomado Bravo El enemigo ha tomado Bravo Impacto Impactos en Cerberus Efectivo Cerberus Efectivo Cerberus Efectivo Cerberus Paquete de ayuda a la espera de órdenes K Dos bajas Espectro vuelve a zona de contención Enemigo ha detenido Inimigo despliegue en paquete de ayuda Suministros entregados, nos vamos H.A.T.R. a la espera Cerberus a la espera de órdenes H.A.T.R. a la espera de órdenes H.A.T.R. a la espera C.A.T.R. a la espera Paquete de ayuda a la espera Baja con espectro C.A.T.R. a la espera C.A.T.R. a la espera C.A.T.R. a la espera de órdenes C.A.T.R. a la espera C.A.T.R. a la espera C.A.T.R. a la espera de órdenes 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 Sentinela, forzado listo para el despliegue Baja con este trono Tomamos, alba Tomamos, bravo El espectro abandona zona de la misión A asegurado Ubicaciones aseguradas, mantengan la posición Enamigo abatido Hemos perdido a UAV o sila mi cargo Eliminado Eliminado Paquete de ayuda a la espera de órdenes Ubicaciones aseguradas, mantengan la posición Cerberus a la espera de órdenes Espectro a la espera Amenaza neutralizada Perdemos Charlie Espectro en mi transpondedor El enemigo tiene Charlie La ronda casi ha terminado Sigan así Sentinela reforzado desactivándose Perdemos B El enemigo tiene el enemigo Nos vamos Baja con espectro Sigilo activado Espectro invisible HCXB disponible Perdemos, bravo UAV hostil avistado Hemos perdido Hemos perdido, bravo Tomamos T Blancos Cerberus eliminados Doble baja control Espectro Blancos Cerberus eliminados Paquete de ayuda a la espera de órdenes Perdemos a Efectivo Cerberus Cerberus a la espera de órdenes UAV en camino Doble baja control Espectro